El Mesías ha venido para ser crucificado El que cree en mí no muere y aunque muera se ha salvado Estas son las paradojas que el Señor nos regaló A lo largo de su historia signos de contradicción Estas son las paradojas que el Señor nos regaló A lo largo de su historia signos de contradicción Sean benditos los hambrientos porque habrán de ser saciados Sean benditos los que lloran porque habré de consolarlos Estas son las paradojas que el Señor nos regaló A lo largo de su historia signos de contradicción Estas son las paradojas que el Señor nos regaló A lo largo de su historia signos de contradicción Cálmense y no tengan miedo que yo soy quien calma el viento Los que se hagan como niños serán grandes en mi reino Estas son las paradojas que el Señor nos regaló A lo largo de su historia signos de contradicción Estas son las paradojas que el Señor nos regaló A lo largo de su historia signos de contradicción El que coma de mi carne y el que beba de mi sangre Tiene ya la vida eterna y un lugar junto a mi Padre Estas son las paradojas que el Señor nos regaló A lo largo de su historia signos de contradicción Estas son las paradojas que el Señor nos regaló A lo largo de su historia signos de contradicción Estas son las paradojas que el Señor nos regaló